Se siente bien cada vez cuando tú estás aquí a mi lado Detenemos el tiempo esta vez Oh yeah, me acerqué, tomé una Coca-Cola y sentate a mi lado El tiempo se detiene otra vez Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre, siente el sabor al verme Debes ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Se siente bien si nos encontramos a la orilla saltando Toma otra Coca-Cola y a nadar Yeah, yeah, mi amor Siempre hay una canción cuando estás a mi lado Es más fácil de cantar Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre, siente el sabor al verme Debes ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Mi instinto será la guía, estrellas se alinearán Todos los momentos simples de mi nueva vida Y yo sé que sientes Si lo sientes Tú y yo por siempre Para siempre Libérate si sientes Si lo sientes Regalas para siempre Vive por siempre Siente el sabor al verme Debes ser libre y disfrutar Ya nadie puede detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Trombay 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 Gracias.